La gente, entre más sanas, más tenga lo que tenga, no vive feliz, en cambio yo así. Mi nombre es Laura, tengo 32 años y vivo en Cocorín. Yo cuando nací, nací, a los tres años me dio la enfermedad. ¿Cómo se llama? Epidemolosis. ¿Qué es lo que produce? Bueno, me produce unas ampollitas, a veces se hace, cuando me da mucha gripe, se me infecciona mucho la piel, entonces se me hace. Pero yo procuro de reventarme las chiquititas, porque yo sí me las tengo que reventar. ¿Por qué? Porque si yo me las debo, se me hace muy grande. La gente me dice Laura, pero ¿por qué se sale el sol? Sin nada. Yo no. El sol no me hace daño. A mí el frío sí me hace daño. Me juega un poquito más la piel, pero el sol no. Cuando yo fui pequeña, yo no pude ir a la escuela, porque me salían tantas que yo no podía caminar, y los chiquitos de la escuela me discriminaban, porque mi hermana, la que la sigo yo, ella sí iba a la escuela. Y la maestra le dice a mi mamá, ¿por qué no la llevas a la escuela? Y yo le dice, mami, no. Porque los chiquitos siempre se volaban. Incluso, antes había una muchacha que llevó y me vio y se voló de mí, y mami, ¿por qué esa muchacha se voló de mí? Ahí no la llevas a la escuela. ¿Pero si sabe leer y escribir? Leer sí, escribir no. ¿Ha pensado ir a la casa la mujer? Le estuve yendo, pero una vez había una maestra, y yo le dice, maestra, vea, yo no entiendo esto. Y ella me dice, déjelo así. Y yo, ¿por qué estoy aprendiendo así? Entonces, como que me hice a un lado y no volví. El otro año, ahí donde yo estoy viviendo, van a haber clases, entonces quiero seguir yendo. Ya casi lo termino, porque ya casi. Pero hoy era que el estudio no ha sido un pedimiento para mí, porque gracias a Dios, ha salido adelante. Yo tengo mi trabajito, me gano mi platita, y si yo quiero comprarme algo, y si yo puedo, lo compro. Una mujer valiente, una mujer emprendedora, luchadora, sin perjuicios, así es ella. Yo soy muy feliz, porque el tiempo pasa. Hay que ver el hoy, no el ayer ni el mañana. Hay que vivir el hoy día a día. Y yo disfruto. El día que Dios me dio, como hoy, hoy es un día bonito. Un día que yo me siento contenta. Por más que haya trabajo, hay que seguir adelante. Con muchos sueños, uno de ellos es tener su casa propia. Sigo adelante, hago mis cositas, las vendo en la feria. Mi hermana va a Buenos Aires, entonces yo a veces voy a Buenos Aires y también las vendo. Hay una muchacha en un negocio en Buenos Aires que también se deja cosas. Y voy vendiendo poco a poco las cosas. Yo sí le agradezco a la gente que llega al puestito mío y me compra el producto que yo hago. Su familia es su pilar. Que cuide mucho a los papás. ¿Te cuenta con el apoyo de sus papás? Yo no tengo papás. Mi papá tiene ya bastantito de estar muerto. Él no hizo conmigo. Cuando yo tenía nueve años, se fue de la casa. Él nos dejó solitos. Y sí tengo a mi mamá. Es su apoyo. Es mi apoyo. Ella es mi vida. Yo a ella la quiero mucho. Y a mi hermana. Porque ellas siempre están ahí para ayudarme. Pero sigo adelante. Tita, porque ¿qué hago? Yo como que amo en la casa encerrada. Porque la gente me excrimine. Porque la gente me vea así. Yo no tengo culpa. Yo me siento contenta por lo que como yo soy. Y saliré adelante. Y mi mayor sueño es ese. Tener mi casita propia. Sigue luchando. Sigue saliendo adelante. A pesar de todo lo que ha vivido. Laurita nos demuestra que sí se puede ser feliz. Tener mi casita propia. No.